¡Hola a todos! Empezamos nuevo curso y seguro que más de uno quiere estrenar periféricos nuevos. Pues bien, hoy os traigo una propuesta brutal. Se trata del nuevo ratón de Ozon Gaming que tiene un diseño especial de origen. Es el Exxon F60, una pasada. La verdad es que su punto más fuerte es la ergonomía. Es impresionante porque tiene una base extendida para poder apoyar el pulgar, pero también es impresionante su sensor que es de los más precisos del mercado. Bueno, más que contároslo, ¡vamos a verlo! Y estad muy atentos, porque tenemos sorteo y os lo podéis llevar a casa. Una vez más, los chicos de Ozon Gaming nos dejan encantados con su packaging muy cuidado y útil. Levantamos la tapa y encontramos como si de una muestra de ADN se tratara nuestro nuevo Exxon F60, cubierto y bien sujeto para evitar daños. Levantamos esto y encontramos el cable. Tiramos de toda la bandeja y extraemos el ratón. En un falso fondo encontraremos tanto la guía de usuario como un adhesivo de Ozon. Vamos a ver en profundidad nuestro nuevo Exxon F60 edición origen. Como ya hemos mencionado, el diseño es una de las principales características de este Exxon F60. No solo por su vinculación con origen, sino por su ergonomía perfecta. Pensada para descansar la mano y tener los botones al alcance de forma cómoda y sencilla. Gracias a una extensión de la base, descansaremos el pulgar con naturalidad. Eso sí, solo apto para diestros por ahora. En negro, mate y uniforme, la importancia de la forma predomina sobre la estética, dejando esta función al logo de origen y la iluminación que veremos a continuación. Cabe destacar que está diseñado en colaboración con XPK, uno de los mejores jugadores profesionales del momento. Asesorando en todas las fases a los ingenieros de Ozon Gaming, ha dado vida a este Exxon F60. La base es antiadherente, para evitar deslizas durante la partida. Ya sabéis que hacer que los periféricos sean nuestros 100% es un tema muy importante. Por ello, este Exxon F60 nos permite variar la iluminación LED RGB a través de su software ofreciéndonos 16,8 millones de colores, gracias al sistema Spectra. También podremos personalizar efectos de luz y asignar distintos colores a las distintas zonas de iluminación. Genial, ¿verdad? Pero lo realmente importante en un ratón es la potencia que nos ofrece. En este caso, abrocharos el cinturón, porque viene incorporado el sensor óptico Pixar PMW 3310, uno de los sensores más rápidos del mercado, ya que alcanza los 7000 DPI. Rendimiento impecable y sin aceleración por hardware. Podremos cambiar además los DPI con un solo clic, algo que en partida siempre se agradece. Sin duda será nuestro mejor aliado para nuestras partidas, especialmente si te gusta jugar a MOBAs o FPS, por la ausencia de aceleración por hardware y la estabilidad de su sensor, pero se adaptará a todos los juegos que necesites, ya que gracias a su software podremos configurarlo a la perfección. Vamos a ver cómo dominar nuestro Exxon F60 edición origen. Aquí tenemos el software que nos va a permitir controlar nuestro Exxon F60 de off-down gaming. Como veis, es muy chulo, está todo diseñado con el estilo de origen. ¿Mola, verdad? Lo primero que vamos a ver es que aquí abajo tenemos tres opciones para guardar tres perfiles distintos. La primera ventana que encontramos es el DPI. Como veis, tenemos dos pestañas con la opción 1 y la opción 2. Podremos configurarlo como queramos, tanto manualmente en la rueda como con las flechitas de abajo. Gracias al botón que hemos visto antes, podremos cambiar durante el juego entre una configuración y otra. En la siguiente ventana podremos ajustar la altura del reconocimiento del sensor en cinco niveles. Inmediatamente debajo encontramos esta tecla para poder previsualizar o no los cambios que vamos haciendo. Como veis, tenemos aquí todos los botones que tenemos disponibles y la rueda, para arriba y para abajo. Si le damos a cualquiera podremos cambiarlo al gusto. Es muy fácil y muy sencillo, realmente intuitivo, al igual que el panel para los macros que nos permite guardar y configurar al gusto. Las opciones de iluminación ya las hemos visto. Podremos variar los colores y los efectos y poner o todo igual o la rueda y el logo distinto. Lo que queramos. Es una personalización 100% que nos ha encantado. Por este lado tenemos el Polling Rate, que varía la frecuencia de datos que envía el ratón al PC. Y por último en Line Shipping, que predilice tus movimientos y hacen que sean más rectos, corrigiendo la trayectoria. Podremos activarlo o no, al gusto. En las opciones de abajo podremos resetear todas las configuraciones de fábrica, que viene genial. ¿Veis cómo carga? Y también por supuesto para guardar los cambios. Se me ha pasado comentaros que con esta tecla de aquí podremos cambiar entre una vista y otra el ratón, lo que nos permite ver mejor por ejemplo estos botones que tenemos aquí. Muy útil la verdad. Ahora sí, esto es todo, ya sabéis configurar vuestro nuevo ratón. Y hasta aquí nuestro repaso por este nuevo miembro de la familia de Ozon Gaming, el Exxon F60 con un diseño de origen. A nosotros nos ha cautivado precisamente ese diseño que es tan ergonómico y nos permite muchísimas horas de juego. Al igual que ese sensor que es muy rápido y muy preciso y de verdad es una pasada. Y a vosotros, ¿qué es lo que más os ha gustado? ¿Cómo? ¿El qué? ¡Ah, claro! Que os lo podéis llevar a casa, ¿no? Pues sí, exacto. Lo sorteamos. ¿Qué tenéis que hacer? Pues muy fácil, participar en nuestro sorteo dándole al enlace que os dejo en pantalla, también en la descripción y por supuesto dándole muchísimo amor porque tenéis una semana para llevároslo. Nos vemos en más vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!